Leon, tengo información que podría ayudarte. Ponme al día. Al parecer, un grupo religioso está involucrado. Se hacen llamar Los Iluminados. ¿Los Iluminados? Pretenciosos. Como sea, tuve un encuentro inesperado con el pez gordo del pueblo. Pero estás bien, ¿no? Sí. Pudo matarme, pero me dejó vivir. Y dijo algo sobre que en mí corre la misma sangre que la de él, sea lo que sea. ¿Misma sangre que la de él? Interesante. Como sea, ahora no es el momento para ser tijos. Así es. Ve rápido a la iglesia, Leon. A la iglesia. Ha! No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy cerdo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Leon? Han pasado seis horas desde la última transmisión. Me estaba preocupando. ¿Me extrañaste? Como sea, tuve mareos de repente y supongo que perdí el conocimiento. ¿El conocimiento? ¿Crees que tenga relación con lo que te dijo el jefe del pueblo? Hmm. No lo sé. Pero estoy bien. Debo seguir con la misión. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ah. ¡Suscríbete! 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 Tengo cosas raras a la venta, extraño... ¿Qué quieres vender? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Eso. Gracias. ¿Qué quieres comprar? Gracias. Gracias. ¿Qué quieres comp... ¿Qué quieres vender? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un forastero! ¡Suscríbete! 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 ¡Ugh! ¡Suscríbete! 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 ¡Un forestero! ¡Agárrenlo! ¡Un forestero! 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 ¡Vos voy a romper a pedazos! ¡Vas a sufrido de puta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agárrenlo! ¡Suscríbete! ¡ będą temerlos! ¡Aran! ¡Aran! ¡Es importante! ¡Estoy Boxe! ¡Suscríbete! 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 Hallé un objeto que se parece a la insignia de aquel grupo. Perfecto, Leon. Vuelve a la iglesia. La seguridad de Ashley es nuestra única prioridad. ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Banda! ¡Use los músculos! ¡Rápido, apúrense! ¡Por aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ay, se puede el otro! ¡Mierda! ¡Ay, muérdense todos! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Si ah! ¡Ay, muérdense! ¡Ay, muérdense! ¡Ay, muérdense! ¡Name! ¡Suscríbete! 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 ¡Aléjate! Calma. Te prometo que todo estará bien. Me llamo Leon. El presidente me envió a rescatarte. ¿Qué? ¿Mi padre? Así es. Debo sacarte de aquí, así que sígueme. Aquí Leon. Encontré al sujeto sano y salvo. Bien hecho, Leon. Enviaré un helicóptero de inmediato. ¿Cuál es el punto de encuentro? Hay otro camino que puedes tomar para salir del pueblo. El helicóptero los recogerá ahí. Muy bien. Vamos hacia allá. ¡Alto! Sígueme. ¡Alto! Sígueme. La chica se queda aquí. ¿Quién eres? Si quieres saber, mi nombre es Osmond Sadler. Soy el líder de esta comunidad religiosa. ¿Qué es lo que quieres? Demostrarle al mundo entero nuestro magnífico poder, por supuesto. Y arrebatarle el mando a Estados Unidos de una vez por todas. Es por eso que secuestramos a la hija del presidente. Para enviarla de vuelta a casa, ya con nuestro don. No. Leon, creo que inyectaron algo en mi cuello. ¿Qué fue lo que le hiciste? Solo le implantamos un obsequio. Así desatará un terrible caos cuando llegue a los brazos de su amado padre. Pero, antes de eso, negociaré con el presidente para pedirle una donación. Lo creas o no, mantener esta iglesia en pie nos cuesta mucho dinero. El dinero y la fe no ayudarán, Sadler. No olvidé mencionar que te dimos el mismo obsequio. Estando inconsciente. Oh, espero que de verdad os guste nuestra pequeña pero especial contribución. Seréis mis peones cuando los huevos eclosionen. Obedeceréis, queráis o no. ¿Tendré el control total de vuestras mentes? ¿No os parece una forma revolucionaria de promulgar la fe? Suena más como una invasión si me lo preguntas. ¿Estás bien? El león, ¿qué harán con nosotros? Calma, resolveremos esto. Ya verás.